El Salón de Próseres de la Cancillería fue el sitio elegido para anunciar la entrega de un monto económico importante al país, proveniente de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, DFC. Un préstamo de 150 millones de dólares al Banco Pichincha y otro de 92 millones al Banco de Guayaquil. Un fondo destinado para la reactivación económica del país, pues de allí se ampliará el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas. DFC se ha comprometido a abrir un espacio adicional de 300 millones de dólares para que pueda ser colocado en el Ecuador para apoyar nuevamente a los emprendedores y a las mujeres. Los Estados Unidos está aquí, estamos aquí y invirtiendo porque tenemos fe en el Ecuador, tenemos fe en su pueblo, tenemos fe en sus empresarios. El 50% de este monto se destinará a prestatarias mujeres. Lo que convoca a la superación de brechas de género y potencia a las comunidades de su conjunto. Estos esfuerzos son críticos para apoyar a los pymes, un pilar importante de la economía ecuatoriana. Estados Unidos no tiene un socio más importante que Ecuador. En el último año, la DFC ha entregado a Banco Pichincha tres operaciones de financiamiento para fomentar el desarrollo de mi pymes y créditos para vivienda, por un total de 410 millones de dólares. Tenemos una banca que ha evolucionado positivamente, está estable y eso gracias a la confianza de sus clientes. Estamos comprometidos para que ese hecho y ese gesto llegue efectiva y rápidamente al beneficio de miles y de miles de ecuatorianas y de ecuatorianos. Según el Ministerio de Finanzas, las micro y medianas empresas representan el 85% del tejido empresarial, por lo que la reactivación económica, luego del gran impacto causado por la pandemia, debe ir de la mano de liquidez y financiamiento para el sector productivo del país. En Quito, Daniela Valencia, 24 Horas.